La Paz La Paz A contar dinero Tengo mi oficina Y pa' los gabachos Tengo mis cocinas Ay, para que sepan Somos cuatro letras Afirmativo mi viejo Su compa Rubén López Por iniciativa norteña Ajay Como el de Raptor se ve desfilando Luego se distingue El que viene en mano Luego el pedestal Cuando me agarraron Qué fuerte noticia Que me hayan soltado Cuando fui a la escuela Fui al abanderado Siempre inteligente Y hay buenos resultados Llega y en el flete En corto van y bien Pasan en caliente Y no traen papeles Mini mis portamos Bien uniformados Piensan que son guachos Que están equivocados Ay, para que sepan Somos cuatro letras Música Música Música